Los voluntarios han sido fundamentales en la causa de la Teletón, en la rehabilitación de tantos niños, niñas y jóvenes. Y el trabajo de los voluntarios es tan clave que no se lograría lo mismo, y el éxito que se tiene por supuesto en los institutos de rehabilitación, porque lo que hacen ellos es trabajar directamente con las familias. Lo que hacen ellos es transformar vidas. Así es Priscila. Los quiero dejar invitados para ver el siguiente video, porque se nos acaba de sumar un voluntario increíble, un voluntario que quiere estar con Teletón, que quiere aportar con Teletón. Son tan importantes, como decía Priscila, nuestros voluntarios, los 14 institutos en todas las ciudades donde estamos. Pero atención al siguiente video y al siguiente voluntario que se quiere sumar junto a nosotros. Oigan, les quería contar de que van a venir los voluntarios de la Teletón a mi casa. Van a venir a hacer una rampa y también un pasamanos para que yo me pueda movilizar mejor. Siento que capaz que necesitaré ayuda, entonces, no sé, ¿podrían venir? Obvio que sí, ¿por? Por supuesto. ¿Y ustedes podrían invitar amigos para ayudar? Ya. Oh, pucha. Ya, no hay problema. No puedes. No puedes. No. Ya, chao. Pucha, nadie puede. ¿A quién podemos llamar ahora? ¿Y por qué no llamamos al Cris? Buena idea. ¡Aló! Hola, Cris. Oye, mañana vamos a ir a construir una rampa en la casa de la José. ¿Nos podrías ayudar? Sí, sí puedo. ¿Cuál es la dirección? Juan Moya. Tengo un amigo que nos puede ayudar harto. ¿Tú crees que lo puede invitar? Dice que se puede llevar un amigo. Sí, obvio. Ya, mañana nos vemos temprarito. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, Cris. Qué bueno que no viniste a ayudarme. Oye, Cris. ¿Y tu amigo? No creo que venga. Ja, ja. Se va a venir. Ja, ja. ¡Miren, llegó! ¡Cresidente! ¡Cresidente! ¡Qué bueno que llegó! Por supuesto. Tenía que estar acá. Buenos días. Me llamo Josefina. Un gusto conocerte, Josefina. ¿Cómo estás, Amaro? Un gusto conocerte, Gael. Tenemos un trabajo que hacer, creo, ¿no? Sí. Vamos, manos a la obra. Vamos. ¡Oh, y muchas gracias a mí nos va a ayudar! Un gusto. Va a ser súper buena aquí la obra. Por favor. Cuente con nosotros. Vamos a construir una rampa de concreto que le permita también, ya sea en silla de ruedas o caminando, le permita salir de manera segura y autónoma de la casa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Cuando salga de la casa, voy a hacer este giro. Claro. Y después conecta con la rampa hormigón en la calle. Ya que va a ser voluntario, también le tenemos una credencial para que sea voluntario como Dios manda. Presidente, necesitamos ayuda adentro. ¿Lo puede acompañar, por favor? Presidente, queríamos saber, ¿qué le pareció esta intervención de nuestro programa Abre? Me parece hermoso y, sobre todo, necesario. Y un llamado también a tomar conciencia de la realidad que viven miles de niños, niñas, también jóvenes, personas mayores, que tienen reducida movilidad, que eso les limita el ejercicio de todos sus derechos. ¿Usted ha sido voluntario? Yo ha sido voluntario. Cuando estaba en la universidad, teníamos los trabajos voluntarios. De hecho, hasta a vacunar ovejas me tocó. Incluso. Presidente, ¿usted cree que la Teletón une a los chilenos? No tengo ninguna duda que la Teletón une a los chilenas. Porque lo que logra la Teletón, en donde todos nos unimos para apoyar a quienes lo necesitan, es algo que debiera ser de todos los días. Como dice el lema de la Teletón, la Teletón es todos los días. Presidente, de verdad, muchas gracias por ayudarme. Me estoy muy agradecida con el acto que usted hizo. Ahora yo voy a poder movilizarme mejor al entrar a mi casa. Motor Alysa encadenó contra elatories. ¡Suscríbete al canal! ¡Withạiarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!